...con nuestra segunda pareja. Vamos a pedirle a Andrés y Alejandro que vengan al escenario, será la primera pareja mientras vemos a qué género tendrán que enfrentarse. Están bajando ya mi querido Andrés y Alejandro. Vénganse por acá por favor, tendremos que ver el género. Bueno, antes que nada Andrés, los hermanos deben estar que se caen de espalda, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí también, lo hiciste muy bien, la puntuación más alta antes de pasar a esta ronda de semifinales. Esperaba un poco más, pero bueno. Esperaba un poco más, 8.000 sacó y esperaba un poco más. Imagínense, modestia aparte. Modestia aparte. Alejandro, ¿usted ya pensó que hoy puede ir a casa con 5.000 bolivianos? Claro, ya, lo había pensado ya. Compartí un churrasquito aquí con los compañeros. Mira, hoy te digo, la noche del churrasco. ¿Usted piensa, bueno, los 5.000 en el churrasco o quiere la platita para algo más? Claro, invertir este para mí, un poco, aprender un poco más de música. Está bien. Para música. Yo pensé que iba a ir por el lado de las noticias, como dijo que era un hombre serio. Claro. A él no le gustaban la... No sé. Los chistecitos para él no. Los chistecitos para él no van. Claro, perfecto. Alejandro y Andrés, vamos a elegir a continuación el género que a ustedes les toca enfrentarse en esta ronda de semifinales. El género musical es... Siglo 20. Vamos a ver qué opciones tienen dentro de este género. Son 5 canciones. Son 5 canciones. Childa, no me arrepiento. Aquí está Gloria Trevi. Todos me miran. Luis Miguel, la incondicional. Sandro, por este palpitar. Alejandro Lerner, volver a empezar. Ahí está entonces. Vamos a preguntar, por favor, a mi amigo Alejandro. Alejandro. Luis Miguel, la incondicional. Luis Miguel, la incondicional. En tu caso, mi querido Andrés, la canción que elige aquí es... Alejandro Lerner, volver a empezar. Perfecto, muchachos. Ya tenemos la canción en la ronda de semifinales. Y bueno, va a arrancar mi querido Andrés. Adelante, Andrés. Estamos en ronda de semifinales. Andrés va a cantar Volver a Empezar de Alejandro Lerner. Andrés, en esta ronda de semifinal, ha llegado el momento de dar la noca. La vida y el tiempo no se queda quieto. Y el tiempo no se queda quieto. Llevo el silencio del frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar y volver a empezar? Dios no termina el juego, volveré a empezar Que no se apague el juego, queda mucho por andar Y que mañana ser un día nuevo da fuerza Volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar Así se sostiene una nota mi querido Andrés, véngase por acá que vamos a ver la puntuación que obtuvo en esta ronda de semifinal La puntuación de Andrés es de... 7.250 puntos 7.250 puntos, mirá vos, 8.000, 7.000, tiene muy buena puntuación esta noche Andrés Es el turno de Alejandro, quien tiene que superar esa puntuación Él va a cantar la incondicional, es la canción que eligió esta noche Alejandro, llegó el momento, vamos a ver si usted puede o no puede ¡Dar la nota! La misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Amistad,owej... ¡Tú, mi sombra ha sido tú! La historia de un amor Que no fue nada Tu, mi sombra ha sido tú Un hotel, un cuerpo y un adiós Tú me oculta mi gato Golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no tuve amar, no sé por qué El aplauso para Alejandro que lo hizo espectacular Véngase por acá Alejandro que vamos a conocer la puntuación en este momento Señorita máquina, el puntaje de Alejandro es... 6.300 puntos Buen puntaje también para Alejandro Chicos, vamos a invitar a pasar a las dos personas más Así es, vengan por aquí Noelia y Luis que ha llegado su momento Noelia, la chica dormilona de dar la nota está en la ronda de semifinales Y mi amigo Luis, Luisito Que vamos a conocer qué género se van a enfrentar ¿Podrán o no ellos superar la nota y el puntaje que tuvo Andrés y Alejandro? Eso lo vamos a ver luego de esta pequeña pausa No se mueva Cuando retornemos conoceremos a los finalistas de esta noche En dar la nota Ya ven Dar la nota Refrescar del calor al mundo es una tarea